Continúa la pandemia, viene la vacunación, hay que ponernos la dosis, eso es una obligación. Eso es una obligación, dice la Pfizer o Johnson, si usted no se vacuna se lo lleva el virusón. Hay que lavarnos las manos y usar antibacterial, y si usted no lo hace el COVID se lo va a llevar. Para todos los amantes, no vayan a moteliar, aguántense las ganas, se van a contagiar. Se van a contagiar, eso es puro descuido, tiene la mujer en la casa, no busquen lo que se le ha perdido. Y si acuerda de mi tío, a él dice que lo entubaron, seguro fue la moza que lo cogió de marrano. Llegó la tercera cepa, ahora sí está delicado, toca cuidarnos mucho, el COVID está en todos lados. Cuidados, a cuidarse en papitos, esto no es un juego.